¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? ¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? ¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? ¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? ¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? ¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? ¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? ¿Qué es el Consejo Legislativo del Estado de Aragua? Nosotros desde aquí seguiremos en el proceso de investigación y siga contando el pueblo de Aragua, el municipio Mario Briseño y Iragorri con esta instancia legislativa. Ok, muchas gracias. Palabras de la Presidenta del Consejo Legislativo del Estado, Aragua Sumire Ferrara, en torno a lo que ha sido la instalación de esta comisión para investigar los hechos de insalubridad ocurridos en el municipio Mario Briseño y Iragorri. Como punto importante declaraba que el Consejo Legislativo y los legisladores que conforman esta comisión están dispuestos para atender las denuncias que realicen los vecinos de esta jurisdicción. Es parte de la información que nosotros a esta hora le llevamos. Por supuesto le invitamos a que continúe con la programación que le ofrecemos en Teleragua.